Bueno, pues vamos a presentarles este tema musical dedicado a todos los agricultores, campesinos de todo el campo, de todo el mundo y especialmente de Nicaragua. El tema musical se llama Canto a San Isidro, creación del dúo Los Clarineros. Yo soy un campesino, campesino trabajador, y también yo soy devoto de San Isidro, labrador, y todo lo que yo siembro lo cultivo con amor, y todo lo que yo tengo lo he ganado con honor. Yo siembro repollos, lechugas, tomates, cebollas, piñas y melones. Qué alegría la que yo siento cuando mi siembra veo crecer. Yo le doy gracias a Dios por darme de su poder. Yo le doy gracias a Dios por darme de su poder. Y yo voy todos los años como buen agricultor a rendirle homenaje a San Isidro, labrador. Son muchos los campesinos que van en la procesión. Qué alegría la que sentimos aquí en nuestro corazón. Yo siembro maíz y frijoles de arroz y el cacao, también el café. Qué alegría la que yo siento cuando mi siembra veo crecer. Yo le doy gracias a Dios por darme de su poder. Yo le doy gracias a Dios por darme de su poder. Yo le doy gracias a Dios por darme de su poder.